¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Mía y estamos en otro Tuto Mía. Hoy vengo con mucho ánimo para grabarles este video. Y antes de empezar con el video, quisiera contarles que me corté el pelo. Bueno, que me corté el pelo. Y déjenme aquí abajito en los comentarios si les gusta este nuevo look. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Ahora sí, sin hablar más, este video se va a tratar de... ¡Mis vacaciones navideñas! Para empezar estas vacaciones, fuimos a pasarnos una linda Navidad en Disneylandia de Los Ángeles. ¿Y qué creen? Ya llegamos a Disney y el primer juego que nos vamos a subir va a ser al submarino de Nemo. ¡Nemos! ¡Mis vacaciones navideñas! ¡Gracias! ¡Voy a ir al barco! ¡Voy a ir a la atracción de Buscando a Nemo! Fuimos al desfile de que salían todos los personajes de Disney Aquí estábamos sentados esperando a que pase el desfile de todos esos de, por ejemplo, Mickey Aquí estábamos sentados esperando a que pase el desfile de todos esos de, por ejemplo, Mickey Aquí estábamos sentados esperando a que pase el desfile de todos esos de, por ejemplo, Mickey Aquí estábamos sentados esperando a que pase el desfile de todos esos de, por ejemplo, Mickey Y eso no fue lo mejor de todo. Aquí verán lo siguiente. Estas escenas saldrán pequeñas ya que son súper especiales para ustedes. ¡No! 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 Y lo siguiente es que luego fuimos a... Después de ir a Disney vinimos a visitar la playa de Santa Mónica, California. Aquí podemos observar el mar y la feria. Y ya de regreso hicimos una parada en el Museo de Arizona. Estamos en Arizona y estamos grabando desde el Museo La Cosa. ¿Cómo pueden ver? La Cosa es esta mujer con su bebé. ¿Por acá podemos ver unos huesos? Este es un hueso. Y no tienen ojos, nada. ¿Pueden observar los dientes? Su sombrero. Y acá vemos un hueso. Y su sombrero, como que la enterraron con su sombrero. ¿Qué creen, amiguitos? ¡Miren estas bolsitas! Las calaveras. Miren esto. Y vamos a ver. Miren para regar las plantas. ¡Miren las plantas! ¡Qué bonitas! En serio que esta planta tiene todo lo más bonito del mundo. ¡Miren! No puede ser, amiguitos. Miren, alacranos disecados. Chiquitos se irán de ustedes. En serio, los pegaré yo así. Ni hablar. Quiero que me viera a la cárcel. Esto nos ha terminado nada bien, amiguitos. Y para finalizar, Año Nuevo en Familia. ¡Feliz Año Nuevo, amiga! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Tú primera, fondo, 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 fondo! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Salud! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Bye! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!